¡Oh! ¡Está verguísima esto! Bienvenidos a una reacción más de distorsión informativa o a una edición más de reacción informativa que es lo que este canal ha vuelto a ser en las últimas semanas pero no se preocupen, hay varias reviews que ustedes han estado pidiendo mucho en mis redes personales, especialmente en mi cuenta de Instagram donde por cierto, si ustedes no me siguen, pues no pueden ser partícipes de este ejercicio democrático que es elegir lo que ustedes verán acá en el canal Esta canción, por cierto, no la eligieron pero estoy seguro de que va a haber votos al respecto porque todo lo que tiene el bendito rostro de Oliverto es sumamente pedido y alabado ciegamente, pero ese es otro tema Honestamente, por ahora estoy muy emocionado de escuchar lo que sea que salió de una colaboración entre Slander y Black Bear que es un rapero que ha hecho cosas interesantes más cargadas hacia el mundo de la música alternativa en fechas recientes y, por supuesto, Oliver Sykes porque no nos engañemos, ahí dice Bring Me The Horizon pero en realidad es solo Oliver aunque de igual forma, Bring Me The Horizon últimamente ha sido un festival de Oliver Sykes pero ese también es otro tema Así que véanme la G mientras escucho Wish I Could Forget Desearía poder olvidar que supongo que va a contar como una reacción random más La progresión suena bastante melancólica Black Bear abre Esto suena súper Lil Peep que fue también mucho de lo que hizo Black Bear en su más reciente álbum aunque más comercial, claro pero esto suena muy similar al Lil Peep ¡Ajá! ¿Trapa alternativo? Muy buenas melodías vocales Súper memorables desde el primer momento ¡Ah! ¡Ok! ¡Esto se puso dance! ¡De la nada! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Está lindísima esto! ¡Oli! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Raspi! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué bien entra la voz desgarrada de Oli aquí! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Otra vez viene la parte dance! La producción de atrás Tiene unas campanas ¡Suscríbete al canal! Aquí ya se vuelven más protagónicas las campanas. ¡Ok! Pues bueno, definitivamente ya no hay una zona de confort para Oliver Sykes. Ya había tenido recientemente una colaboración muy en lo electrónico, muy en lo rap, trap. Y me refiero a Fallout, la canción que lanzaron junto con Masked Wolf, también prácticamente es solo una colaboración de Oliver Sykes. Y acá me parece que está todavía mucho mejor lograda esa fusión. Como que no se siente que ninguno de los tres sea ajeno al estilo o al género o los géneros que están plasmando en el resultado final. Y eso me encanta. Lo que no terminó de gustarme tanto es que, si bien es cierto que las melodías y las frases son muy memorables, muy catchy, pegajosas, ¿no? Me parece que abusan en repetir el coro. Porque una vez que entra la parte dance, personalmente hubiera preferido que se quedara más en una especie de clímax instrumental, sin necesidad de estar repitiendo el coro. Sin embargo, es una muy buena canción. Está muy bien lograda. Y de nuevo, creo que la fusión de estilos y de personalidades quedó súper natural. Y al mismo tiempo, siento que tiene esta influencia muy emo, muy a lo Lil Peep. Literalmente, por momentos, sentí que podía cantar Falling Down mientras escuchaba esto. Es más, vamos a hacer el experimento. Come, let's watch the rain as it's falling down. Les dije. Es básicamente la misma progresión, pero en un tono distinto. Pero bueno, eso es algo muy técnico con lo que no necesito aburrirlos. El punto es que sí se siente mucho la influencia depresiva, la influencia melancólica, la influencia 100% emo, sad boy, pero sin forzarla y sin caer en el cliché. Cosa que sí siento que Bring Me ha hecho en otras canciones, incluyendo Lost, que sí, es una muy buena canción. Y al final terminó gustándome, pero me parece que sí cae en varios, varios clichés. Esta canción, a pesar de que es un estilo completamente distinto, no es rock en lo absoluto, tiene esa influencia sad boy o emo sin caer en lo infantil o en lo inmaduro. Así que muy buena canción, pero como siempre digo acá, la opinión más importante es la suya. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció Wish I Could Forget, esta colaboración sorpresa entre Slander, Black Bear y Oliver Sykes. Como les comenté al principio del video, vienen varias reviews en camino porque tuvimos mucha música nueva. Nuevos lanzamientos de Entre Shikari y por supuesto el anticipadísimo nuevo material de Sleep Token. Y además el regreso sorpresa de Icy Stars y un nuevo EP de covers de Ghost. Así que vayan a seguirme a Instagram y déjenme saber por mensaje directo qué es lo que les gustaría ver por acá. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, nos vemos en más de Distorsión, que el Dance Emo los acompañe.